Hola Fonti, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí desde Villa Gobernador Galvez. Aquí la importancia tanto de los profesionales que están dentro de este establecimiento de salud, pero así también de toda la parte operativa de un servidor, y esa pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo la importancia de un servidor, de la parte administrativa, de tener todo bajo la computadora o tener un backup, es importante? Bueno, aquí porque faltan muchas de estas cosas que estamos nombrando, porque hubo planificación pero después no se cumplió, es que se está realizando una jornada de paro, pero claro, estos inconvenientes vienen ya desde hace tiempo. Por eso que están aquí desde ATE, la verdad, de alguna manera dando la cara por todo lo que está ocurriendo, sin ningún lugar a dudas, en uno de los centros de salud más importantes que tenemos en toda la región. Primero vamos a poner el contexto, Leonora, ¿qué está pasando y desde hace cuánto? Mira, hace aproximadamente 10 días que estamos sin un sistema operativo de computadoras, lo cual esto hace que no se pueda dar turnos, ni dentro del efector, ni a efectores de mayor complejidad, no se puedan realizar los laboratorios y cargarlos en el sistema, no se puedan dar medicamentos en las farmacias. Nosotros tenemos una farmacia que aproximadamente atiende 400 a 500 recetas por día. O sea, la importancia de todo esto es que, bueno, no es que hoy nos estamos atendiendo. Hace 10 días que están los trabajadores dentro de sus lugares de trabajo, no pudiendo dar respuesta a los usuarios, a las usuarias que vienen al efector. Bueno, cuando hablamos del servidor, específicamente, ¿qué decimos? A ver, cuando se encuentra el profesional frente a la computadora, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, se realizan las vacunas, no se pueden cargar en el sistema, se dan los medicamentos, pero no se pueden cargar en el sistema, los laboratorios tampoco, o sea, no se pueden librar historias clínicas a los profesionales intervinientes porque, bueno, no sabemos a quién pueden estar atendiendo. O sea, no se puede trabajar de esta manera y, lamentablemente, nos enteramos que en el 2022 había un expediente abierto que nunca se terminó de concretar, o sea, nunca se presentaron presupuestos para comprar un servidor nuevo. Se agregaron computadoras en este último tiempo y, bueno, colapsó el sistema, por lo cual tememos por la pérdida de datos o de pacientes o del personal. ¿Y las historias médicas, por ejemplo, cuando llega aquí un paciente o alguien que está transitando algún tipo de enfermedad de gravedad? Mira, la guardia atiende igual, pero están haciendo el trabajo como hace 30 años atrás, todo a mano. O sea, tenemos una guardia que es casi una guardia regional, o sea, dentro de la población y de las poblaciones aledañas, y lo único que tenemos en salud es este hospital que atiende a más de 140.000 habitantes. Sí, si se quiere tener un dato, entre la gran cantidad de papeles que puede llegar a haber, o aquello que seguramente el que se viene atendiendo desde hace muchísimos años, se hace difícil también hasta para buscarlo, si es en papel. Sí, obviamente. Lamentablemente, la digitalización de todas las historias clínicas no se ha terminado. Este es un proceso muy largo, pero bueno, ahora nos pasó esto. Y estamos rogando que no llueva porque seguimos con el mismo tema de los techos que se llueven. O sea, este es un hospital que está en menos, en el cual, bueno, la gestión anterior, la gestión actual le responsabiliza a la gestión anterior, pero nosotros tenemos que tocar la puerta en el que está ahora y que nos solucione el problema. Y, Leonora, se sabe, a ver, no es ámbito de ustedes, pero ¿cuánto dinero se soluciona esto en la compra de un servidor y en caso de comprarlo justamente que se normalice la situación? Mira, nos habían tirado una cifra de unos 15.000 dólares. La gente de sistemas de informática del hospital dijeron les compraron un disco rígido, pero no es la solución. También le ofrecieron un servidor usado, pero no sabemos si va a dar con la capacidad de computadoras que tenemos en uso. Así que, bueno, no sabemos cuál es la solución. La solución es que venga un equipo técnico y, bueno, haga la compra de ese servidor. Bueno, aquí un punto. Más allá de lo que es la compra que va por los procesos administrativos, en este caso urgencia, desde la provincia vino personal técnico, asesor de informática específicamente aquí, asesorarlos. Mira, eso no te lo sé precisar, pero bueno, ayer avisamos al ministerio de esto, que qué iba a pasar y dijeron que iban a hablar con la gestión de la dirección. Hablamos ayer con la directora, la doctora Florencia Marconi. O sea, no estamos poniendo sobre sus hombros esta cuestión, pero es la directora del momento, o sea, es la que tiene que gestionar esta cuestión. Acá el mayor perjudicado, amén de que el trabajador hoy no haya venido a trabajar y que estos 10 días estuvo poniendo la cara delante de los vecinos y las vecinas y se estaban tornando violentos. El mayor perjudicado es el vecino de Villanueva del Galvez, que con estos fríos y con lo costoso que está el transporte dentro de Villanueva del Galvez, llega al hospital y no se encuentra con una solución a su cuestión de salud. Si un vecino viene hoy, tanto la guardia como si tiene algún tipo de turno, ¿qué inconveniente tiene? Mira, los médicos no están atendiendo, porque obviamente no tienen las historias clínicas a disposición, pero la guardia, tanto de pediatría como de adultos y las internaciones dentro del hospital están trabajando con guardia mínima. Sí, a ver, esto lo vamos a decir, Rocío Fonti, mucha menos gente, nosotros estamos acostumbrados a venir acá, en general donde estamos nosotros hay gente, hay familiares, ahora no hay nadie, para decirlo de alguna manera, y entramos y había dos personas nomás. Sí, sí, están atendiendo normalmente, pero bueno, con el frío que hace es muy difícil llegar hasta el hospital, pero bueno, la guardia está atendiendo y con eso quiero dejar una tranquilidad a las personas, que bueno, si tienen una cuestión de salud urgente, que vengan. Bien, ¿el paro es por hoy o va a continuar? El paro es por tiempo indeterminado hasta que la gestión solucione esta cuestión de informática, que parece algo menor, pero puede llegar a ser algo muy, digamos, de mucha importancia, porque no sabemos si se pueden llegar a perder datos o de pacientes o del personal. La última, ¿me dijiste cantidad de vecinos que atienden aquí? Mira, estuvimos ayer charlando con los compañeros y en las farmacias solamente se atienden entre 400 a 500 recetas por día. El laboratorio no solamente atiende, digamos, los centros de salud provinciales, sino también que atiende a los centros de salud municipales, por eso decimos que la municipalidad también y la intendencia debería también responsabilizarse. Muchas gracias, Eleonora. Bueno, desde Ate, aquí el inconveniente claramente es técnico, claramente con un asesoramiento por la parte informática, administrativa, para tratar de solucionar en este punto lo que se está padeciendo desde hace 10 días, como así también lo que nombraba Eleonora, esa compra fallida del año 2022, pero en el mientras tanto el gran perjudicado es el vecino de Viseador Galvez, de la zona sur, de otras ciudades aledañas también que se viene a atender aquí. Bien, una media de fuerza entonces.